Tuve 10 días que me descansé la vida, bro Oye, es lo mejor que te puede pasar 10 días donde estás descansando y tal Es divertido Lo que sí, después, para El mes de... Este... ¿Cómo se llama? Para el mes de enero 5 días o 6 días voy a estar descansando también, sí, aviso Son 5 o 6 días, entre comillas, que descanso Porque voy a ser directo Pero solo de Play Dice HDP hace un 12 horas como disculpa Bueno Puede ser cada 12 horas, no lo sé Igualmente lo que sí te voy a decir, Ramiro y gente Que voy a estar Seguramente en enero 5 o 6 días sin hacer... bueno Por ahí lo... ah, directo Por ahí lo haga directo como si nada Pero solo directo de Play, jugando a Play A juegos de la Play Aviso a eso Eeeh Te voy a acostumbrarme a este mapa y a cómo saltar todavía ¡Oh, que eliminado! Cuidado que se enoja Ramiro Vamos a Rosita Hay que acostumbrarse todavía al auto ¡Oh, mirá quién está acá! ¡No, la puta madre! Lo que sea está complicado con el partido de fútbol, eh No me jodas, Picosoft Toma, Picosoft Toma Se pasó por el interior Ojo, la pasé Picosoft por el interior No digas Ramiro No digas Ramiro a casa Petes, eh Ramiro no digas a casa Petes Porque todavía falta una vida, eh Ramiro Jaja Un saludo Dice a casa Tincho ¡Ah! Otra vez lo dices, bro Es que tú no aprendes, eh Ahora como te llena Ramiro Jaja Un saludo Dice la segunda vez Que juego esta MRD Y quedo primero Bueno, bro Pero después de ganar, ni en pedo Pero después de ganar, ni en pedo, amigo Bueno, a ver qué toca O sea A ver cómo lo hacemos, mejor dicho Me mata que los bots están a media hora Dice porque mi equipo son bots Porque, bro Yo puse el emparejamiento con bots O sea, puse el emparejamiento con bots Ramiro Jaja Un saludo Dice pon block dash Y el de laser Block dash Y el de laser, querés Block dash Infinito Ramiro Jaja Un saludo Y laser Dice o sea El de coche Block dash Y laser ¡No! Me cago en la puta madre Me tocó los dos en el otro equipo Me cago en la puta Me cago en la puta, tío Me ganaron Vamos a intentar hacer algún gol Ya sé que voy a perder, pero bueno Bueno, nos vamos con un 3 a 1 Contento igualmente SR Casares Mi amigo el Casares Dice Coco Ball Sí, sí, Coco Ball, viste Por lo menos sean un poco No sean un poco Gauss Y ayúdenme, ¿no? Digo Porque son muy de Gauss De jugar de a dos O sea, en un equipo de a dos SR Casares Dice eres el Dibu Sí, yo soy el Dibu, bro Falta Falto Falto Me falta hacer las cosas De los gestos xenófobos Que hace el Dibu Y ya está Oye El Dibu En algún momento De su vida Yo te lo aseguro Casares No creo que llegue Hasta los 70, 80 años Te lo aseguro El tipo es un suicida El tipo es un puto suicida Está más loco que yo SR Casares El tipo se ha Quitado la vida De Leo Messi Pues yo Leo Paredes Pésimo chiste, ¿eh? Ay, le pifié Le pifié Dos goles Bueno Podría haber ganado No, pero posta De verdad El Dibu hace cada cosa Ramiro Jaja Un saludo Dice cuatro goles míos Sí, sí Dos contra uno Dice el Dibu Es el típico Que morirá tres días Después de retirarse Por causas naturales Sí, sí Es que va a morir Por causas naturales Ramiro Jajaunsalu 2 Dice HDP Malo Ramiro Jajaunsalu 2 Mira cómo se va a morir ahora Cabrón Dice Maleta Ramiro Jajaunsalu 2 Ramiro Jajaunsalu 2 Perdón Dice Malo Picoso Los juegos con Lady Eso Dice Tortuga Sí, sí Ahora a ver cómo muere Vamos a ver cómo muere El bot Vamos bot Muere Pégale, pégale, pégale Eso Dale duro, dale duro SR Casares Dice Follador Si, viste Te encanta ese nombre Bro Follador Digámosle Follador Porque si yo digo Uy, cuidado Cuidado que se viene Piñas ahora Upa Upa Cuidado que se viene Ojo Ojito con Follador Y con 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 Picoso Uy, miráis Uy, 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 uy Le pegó Casi Le salvó la vida Se la perdonó Se la perdonó SR Casares Se la perdonó Dice hostia el Vicofor ¿Dónde está el Vicofor? No, no, no No es el Vicofor No es el Vicofor No es el Vicofor Perdido, perdido, perdido Perdido el P.T. A casa, P.T. No cante Victoria Antes de tiempo, P.T. No cante Victoria Eso te pasa por cantar Eso te pasa por cantar Victoria Toma Dice se han follado a su madre Ramiro, jaja Un saludo Dice hijo de P.U.T.A. Los juegos con Voy a poner otro modo Dice jaja Sonrisa boca abierta Mira, esto está bueno ahora Partida personalizada Pones Me dijo Hot Wheels Me dijo también Block Dash Y el de Láser ¿Cuál es el de Láser, Ramiro? Ramiro, jaja Un saludo Láser Dice el de Láser Ah, Láser Láser, Táser Vale, vale Dice el tincho Juegos con Lady Los juegos con Lady ¿Qué le pasó al bot? Dice canto Victoria Y murió Eso Iso Francia Y perdió XD Buena partida Hot Wheels Láser Y Block Dash Dice Láser Tráser Láser Tráser Ramiro, jaja Un saludo 7, 1 Dice y el de Bot 9, 8 El de Robot Dice WT El de Robot ¿Querés? Ramiro, jaja Un saludo Dice el de los Robot El de los Robot Ramiro, jaja Un saludo Dice el de los Robot Vale, vale Te lo pongo, te lo pongo Te lo pongo El tincho juegos Ya Partida personalizada Dice 187.198 Me dijiste el de SR Casares El de Láser Dice a ver el de Ruedas Calientes Este Este El de los Láser Perfecto Ramiro, jaja Un saludo Ahí lo pongo Dice, ay Te rompo el ano Sí Ramiro, jaja Un saludo Ahí está Oh, sí, nena 1, 6 Me mata porque acá Todo el mundo dice El tincho juegos Dice 431.626 O sea, me mata porque Todo el mundo dice Che, te voy a romper el ano Vas a morir Pedazo de bobo Que no sé qué Que no sé qué Y lo maravilloso Es que mueren En la primera ronda Los pedazos de Gauss O sea Es que De verdad Ramiro, jaja Un saludo Mueve en la primera ronda Los Gauss Dice, te voy a follar Bien rico SR Casares Dice, te tengo de hijo Ah, justamente tú, Casares Justamente usted, Casares Casares, yo quisiera Casares, también entra Ah, no, no, no Menos mal Lo único que falta En mi vida Entra Casares Y acabamos Ramiro, jaja Un saludo Prende stream En YouTube Para así Te hacen Streamsnipe Y te enojas Estoy manteniendo Este canal Seguro Dice, estoy manteniendo Este canal Ramiro, jaja Un saludo Uy, que se viene Lo bueno Dice como Gau Los juegos con Lady Dice, uy, que se viene Lo bueno, Tortuga Che, se viene lo bueno Hot wheel ahora Hot wheel Block dash O SR Casares Dale Dice el 50% De los subs Son míos Es verdad, eh Una sub Es tuya Una de Galaxi Dos Es verdad, eh Dos subs Son tuyos O tuyes Como quiera decirle Casares No, boludo Ojo ¿Y ese truco? SR Casares Dice el Casares Juegos El Casares Juegos, eh El canal de Casares Juegos Voy a quedar primero Ay, voy a quedar primero El cabrón este Mirá No sabe ni siquiera Vas a morir A segunda ronda Cabrón, eh Vas a morir Peté Vas a morir Peté Ahora vas a Ahora vas a Comer plomo Cabrón Dice hostia Y eso de los coches Que guapo Atropella a Max Tills Y se cruza Atropella a Max Tills No sé Pusieron cosas de Hot wheel Está bueno Oye Que fácil Dice Dice que fácil Si, tú sigue Tú sigue, cabrón Diciendo que fácil Que no sé qué Ramiro Jaja Un saludos Si, pero de ganar Dice quedar primero Y después ganar, bro La de ganar Te la sabes, bro Porque es muy divertido Para hacer rondas y rondas Pero de ganar Ni pedo Ramiro Jaja Un saludos Dice el 4S Me hace focus A ver si gana este Bueno, ahí estamos Pasamos 2-3 Perfecto No, 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 no No, no, no No, no No Uy, este Sabes como Uy, este El de los bots Bro Este de los bots Va a ser Dino SR Casares Dice el tincho jugos Jugo de macho Casi le pego Casi le pego al bot Es que le voy a pegar, eh Va, murió Murió el bot Murió el bot Ramiro Jaja Un saludos Acasa, pete Dice a jajajajaja Acasa, pete Dos bocasas SR Casares Welcome to Guatemala Dice welcome to Guatemala Toma, guacho Ramiro Jaja Un saludos Allá tenés Dice por intentar pegarte Allá tenés, pete Que no sé qué Que te voy a ganar Que te voy a hacer mierda, eh Acasa Dice sonrisa boca abierta Es que, de verdad Es un dos bocasas Son dos bocasas Ahora voy a perder la última ronda Ramiro Jaja Un saludos Dice pone el de laser Pero, ¿cuál es el de laser? Ramiro Jaja Un saludos Dice como último El de laser Ah, el de recién Quieres como último Ok Ramiro Jaja Un saludos Dice y el blog dash Como el segundo Los juegos con lady Dice el que ríe De último ríe Mejor sonrisa Boca abierta Ramiro Jaja Un saludos Dice no El de laser Pendejo SR Casares Dice Ramiro Jaja Un saludos Dice a Jaja 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 Ramiro Jaja Un saludos Dice se muere solo a j a h j a h a j a j a j a j a h a h a j a l i a j s h d p i o a h j s o y j de efesio adfipei. Ni siquiera sabes escribir, dice fue a por trabajo y se comió la de abajo. Lo más gracioso, lo más gracioso brother, que esto lo voy a subir a youtube, no pienses que no. Pico barra baja soft 123, dice me los cogí a todos, los juegos con lady, dice eso es el karma sonrisa boca abierta sonrisa boca abierta.